El tiempo pasa Gracias al auspicio de Almacenes Tía presentamos nuestro segmento Sucedió El aeropuerto Marescal Sucre era cerrado en Quito debido al mal tiempo reinante por algunos días por ello los vuelos eran suspendidos y las justificaciones eran emitidas por el jefe de Tame Loja, señor Edgar Enríquez Estamos ya casi en el tiempo de invierno lamentablemente el día de hoy no pudo venir el avión con las situaciones que fueron mal tiempo en Quito, yo creo que el descanso de toda la ciudadana Alumnos de la sección nocturna del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso tomaban las instalaciones del establecimiento y reclamaban la separación de uno de los profesores de la entidad. Los clientes estudiantiles desde entonces permanecieron en el lugar por dos días y luego fueron desalojados por los propios catedráticos y padres de familia. Estamos comentando argumentos no es un asunto de ninguna manera como representarles mi profesor mucho menos de ninguna manera nosotros nos caracterizamos siempre por fundamentar lo que existimos y eso ha sido lo de la característica del sector estudiantil de Bernardo Valdivieso Noticiero Mundo Visión